Ay, mi vida linda Una rosa sin espina Alacerado a mi corazón Esa rosa decembrina La más hermosa de mi región Una rosa sin espina Alacerado a mi corazón Esa rosa decembrina La más hermosa de mi región En mi época de infancia Yo sus pétalos regué Hoy me mata la nostalgia Porque no la besojé Hoy me mata la nostalgia Porque no la besojé A orilla de un riachuelo la encontré Bajo la sombra de un caracolí A orilla de un riachuelo la encontré Bajo la sombra de un caracolí Con inmensa ternura la regué Pensando que esa flor Era para mí Con inmensa ternura la regué Pensando que esa flor Era para mí Guillermo Mejina Y Mauricio Ríder Oye hermano Con inmensa ternura la regué Con el pasar de los años Yo la encontré como es natural Y aunque le parezca extraño Tiene fragancia primaveral Con el pasar de los años Yo la encontré como es natural Y aunque le parezca extraño Tiene fragancia primaveral En mi época de infancia Yo sus pétalos regué Hoy me mata la nostalgia Porque no la besojé Hoy me mata la nostalgia Porque no la besojé Pero a pesar de que otro jardinero Un día de abril sus pétalos rasgó Pero a pesar de que otro jardinero Un día de abril sus pétalos rasgó Esa flor sin espina la prefiero Aunque el corazón sangrando me dejó Esa flor sin espina la prefiero Aunque el corazón sangrando me dejó Y lo más grande pa' mí Los hermanos García de la Hoz Con el alma Música Música Música